¡Ajá! Lo prometido es deuda, eh. Les dije que el siguiente video de esta sección iba a ser de otro anime. Y aquí está. King Bradley, por favor. Creo que es de los mejores personajes de esta serie, de mis favoritos también. Y su esencia es muy curiosa porque creo que hace un contraste espectacular con lo que él significa en su historia y con lo que significa la palabra ira dentro de Full Metal Alchemist. ¿Qué tal? Yo soy el Dai Barbón encerrado con frío y esto es la esencia de King Bradley. La esencia de un personaje. Es ese elemento por el que lo recuerdas, por el que fue memorable. Y claro, una de las razones por las que terminas queriéndolo. Todos tienen una parte fundamental en ellos y Bradley no es la excepción. Aquí hay un elemento evidente a la hora de recordarlo y claramente va ligado a su nombre y el papel que representa en la obra. La ira. ¿Pero qué es la ira? Según el filósofo griego Aristóteles, es un apetito de venganza manifestado por un desprecio contra uno mismo o contra los otros. A esto le añade, a la ira le sigue cierto placer por la necesidad de venganza. Al iracundo, por esta razón, lo acompaña a cierto grado de placer, caracterizado por el grado de venganza que desea obtener. Entonces, Aristóteles nos deja claro que la ira, entre todo, es una emoción. Así como el amor, la empatía y demás emociones que usualmente relacionamos con cosas positivas, que se pueden manifestar de diferentes formas. La ira también se puede manifestar de manera tangible e intangible. Y esa es la clave. Bradley es capaz de mostrar la ira a través de sus actos, pero no es la mayor parte de lo que hace. Él no representa la ira como un acto de violencia. En su mayoría lo hace a través de sus emociones, como un acto emocional. ¿Qué tiene esto de importante? Hay otro pensamiento de Aristóteles que define la esencia de Bradley, a mi parecer. Si somos irascibles en exceso, tenemos una mala actitud respecto a la ira. Pero si no, nos encolerizamos en lo absoluto. En aquellos casos en los que es preciso hacerlo, nuestra disposición es igualmente mala. Esto significa, según Aristóteles, que la ira debe ser parte de nosotros, debe estar presente. Y dependiendo el contexto, es hasta necesaria. Y a eso quería llegar. Por la naturaleza del personaje, lo más obvio es irnos por la ira. Lo que representa como un homúnculus en la historia está muy bien. Sin embargo, yo pienso que Bradley es mucho más que eso. Y por ende, nos iremos a lo que yo considero su verdadera esencia. La humanidad. Cuando hablo de humanidad, no me refiero a un humano como tal. Me refiero a nuestra raza. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es lo que nos impulsa hacia adelante? ¿Qué es lo que creó la civilización como la conocemos? Claramente muchas cosas, pero todas se derivan de algo. Las emociones y la dualidad que presentamos en ellas. El ser humano es capaz de ayudar a un perrito en la calle que está abandonado. Pero también es capaz de crear un arma de destrucción masiva. Y según la esencia de Bradley y nuestra historia, esta última es necesaria y es parte de nosotros. Si algo que nos ha impulsado hacia adelante es el deseo de sobrevivir. Manifestado en guerras. Por ejemplo, Estados Unidos hizo una inversión sin precedentes para ser los primeros en llegar a la luna. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque había una guerra involucrada. Históricamente, una de las formas más sencillas para invertir, para soltar dinero. Que viene siendo uno de los bienes, si no el más importante de nuestra sociedad. Siempre se ha visto sencillo cuando hay una guerra involucrada. Bradley presenta todo esto a lo largo de la serie. De hecho, a primera vista es el que se nos presenta como el más humano de todo Fullmetal Alchemist. Porque muestra que puede ser alguien amable bajo una fachada. Pero a su vez, puede ser de los peores monstruos. Y eso es un humano. Porque en diferentes historias, Shonen principalmente, siempre se destaca el ámbito positivo, el compañerismo, la confianza, el amor. Que está muy bien, pero eso no es lo único que nos hace humanos. De hecho, el crear una línea de pensamiento a base de una emoción como lo es la ira. Y pisotear lo que sea necesario para fines personales. Eso también es el ser humano. Para poder ver su esencia a plenitud y apreciar este lado humano que acabamos de hablar. Vamos a dividirlo en dos palabras muy simplificadas. Para organizar la esencia de este personaje. La ejecución y la razón. Bradley es un monstruo el cual no le interesan los medios. Le interesa el fin. Si algo presenta un problema para su misión o netamente un problema para el progreso de este caso a Mestris. No va a dudar en erradicarlo. Así sea una civilización o una religión. Luego de la caída de Ishbal, el líder de ellos está desconsolado. Y no tiene los medios para poder penalizar al Führer. Por ende, le dice que Dios lo va a castigar. Unas palabras de alto peso para una gente que valora mucho su religión. Como lo es la gente de Ishbal. Pero Bradley le responde dándole una muestra del peso que lleva su ira. Miren, podemos sumergirnos en el significado de lo que es Dios en esta serie. El cual está lleno de contenido por cada personaje. Tan así que si recordamos, la ironía es que la caída de Bradley, él mismo la adjudica a Dios. Lo importante es que su ira no va destinada a una religión. Sino a esta gente la cual es incapaz de decidir por ellos mismos. A su perspectiva, esta gente no puede actuar por su cuenta. Si quieren que se hagan las cosas, si quieren libertad, son ellos los que tienen que hacerse cargo de sus actos. No esperar un milagro divino. Sus actos son moralmente discutibles en su totalidad, obviamente. Pero hay un hecho. La guerra de Ishbal le permitió a Mestris crecer y asegurar parte de sus fronteras militarmente. Claro, todo a su vez era parte del plan de padre, pero esa era la misión de Bradley. Ejecutarlo. Si para eso debía escupir en esa gente, lo hará. Y eso es algo que ha hecho la humanidad durante siglos. Ahora, este no es el único ejemplo. Porque no solo lo hace con sus enemigos, también lo hace con sus aliados. En una conversación con Roy, este le pregunta acerca de aquel momento en el entierro de su amigo Hughes. Pensando que en esa ocasión, el Führer hizo un teatro para ocultar sus verdaderas intenciones. Miren, tenía razón, pero no exactamente. Bradley le explica con claridad por qué es que tembló en esa ocasión. No solo eso, le dice una cruel realidad a Mustang. Aquí Bradley se está refiriendo a una persona que perdió la vida y que era parte de su ejército. El ejército que lo ayudó a conquistar Ishbal. Pero para él lo que destaca es aquella pequeña niña ruidosa, la cual se saltó el protocolo establecido. Su ira no le da importancia a los sentimientos de Mustang o la muerte de Hughes. Su ira le da importancia a lo molesta que fue la niña en el funeral. Bradley tiene eso, no es un aire explosiva. Es un aire acalmada, silenciosa, paciente. Y como lo describe la serie, esta es la más peligrosa de todas. Y es algo que existe en todos nosotros. Ahora, esta escena es maravillosa porque puede ser interpretada de diferentes maneras. Sobre todo cuando vemos el otro lado, porque este monstruo capaz de escupir en la cara de los humanos, también es capaz de mostrar la razón por la que muchos de nosotros vivimos. A lo largo de la serie vemos que el Führer tiene una esposa, la cual está completamente desligada a los homúnculos. Pero, ¿por qué está con ella? Si siente tanto desprecio e ira a los humanos, ¿por qué esta mujer lo acompaña en su vida? ¿Es también una fachada como lo era su hijo Selim? No. Bradley es capaz de destruir una civilización, pero también es capaz de mostrar respeto y aprecio por una persona y atesorarla como una de las cosas que más valor tienen para él. Es derrotado por Scar en una serie de sucesos donde, de cierta manera, todo lo que él despreciaba terminó sepultándolo. En ese proceso, Bradley nos cuenta lo que significa esa mujer para él. Como le revela a Mustang, él ya no sabe si ese es su alma o es el resultado de todos los experimentos que hicieron con él. También sabe que su vida está controlada por las decisiones de los homúnculos, incluso. Sabe que no es un rey absoluto a pesar de su notoria soberbia, como le dice a Lin Yao en su encuentro. Sin embargo, hay algo que él valora mucho, el decidir. Así como escupen a aquellos que no pueden actuar por su cuenta, valora a los que dan todo por algo que ellos creen. Bradley es consecuente y sabe que esa mujer es una decisión de él. Él la escogió, es la que él quiso que lo acompañara. Entre toda la falta de libertad que tiene por haber sido criado y construido para ser el Führer. Sabe que entre todo esto, hay una decisión que es netamente de él, y por ende la tesora, y esa es su esposa. Lo importante es entender que Bradley jamás se desliga de su ira. Jamás se desliga de esas ganas de destruir y de venganza. Mantiene esto, pero en ese proceso, también es capaz de apreciar a un ser humano. Es capaz de valorar un acto tan puro como lo es confiar en alguien. También valorar las cosas hermosas de la vida, cosas tan simples, pero valiosas, como saber que tienes la bendición de tener a alguien contigo. Y el tipo lo hace sin desligarse de sus emociones. Una muestra de la complejidad del humano, el cual no tiene por qué estar en un estado particular para sentir. No tiene por qué estar feliz para querer a alguien. Puede estar sumergido en la ira, y ahí querer a alguien más que nunca. Pero esta no es la única muestra del personaje en este ámbito. Porque Bradley también muestra algo muy humano, y que curiosamente, es algo que también ha impulsado a la humanidad. Ese deseo de saber qué es lo importante. Qué es lo que realmente nos hace feliz. ¿Qué es eso que buscamos todos para poder vivir a plenitud? Bradley lo demuestra muy bien, pero no lo hace a través del amor como se pinta usualmente. Lo hace, claro, a través de su ira. En el enfrentamiento con Scar, Bradley nos suelta esta frase que simboliza todo lo que estamos buscando. A las personas no debe importarle de dónde venimos, la etnia, su pasado. Depende de nosotros lo que hagamos con lo que tenemos, así como lo hizo él. Y al final, una de las cosas que buscamos todos es eso, ser felices. Y de algo que nos impulsa todos los días es eso. Bradley no es diferente a los otros personajes los cuales tienen una meta. Aquellos que buscan saldar una cuenta. Aquellos que quieren redimirse. O aquellos que buscan saber la verdad para recuperar a un ser querido. La única diferencia es que todos lo canalizan con emociones diferentes. En el caso de Bradley, exactamente, con la ira. La serie trata de mostrarnos que a pesar del camino que tomó Bradley, su ira es una emoción humana como cualquiera. Y tan necesaria como las demás. El fracaso de padre, justamente, nace porque se deshizo de ellas. Y sí, la ira puede ser cruel, pero dependiendo el contexto, puede ser la más pura y necesaria de todas. Y esa es la manera en la que presenta al ser humano. Y esa es la esencia del King Bradley. Bradley, aunque es un homúnculus, representa muy bien varios aspectos de lo que es la humanidad. Una capaz de lo peor, pero también entendiendo que tenemos que tener un balance, es lo natural. Todos nosotros llevamos ese dualismo. Somos un grupo el cual posee emociones de todo tipo. Incluso aquellas negativas, como la ira, han demostrado ser parte de lo que somos. Y la serie muestra que, así como fácilmente, aceptamos el amor. Y otras, las cuales son veneradas como positivas. La ira también es algo necesario. Y es lo que nos hace humanos. Bradley captura todo esto desde su postura de villano. Y a fin de cuentas, es lo que somos. Eso es la humanidad. Y esa es la esencia de King Bradley de Full Metal Alchemist. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa, suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Mira, eso me ayuda muchísimo. También puedes seguirme en Twitter, en arroba DaiTedice. Donde siempre ando diciendo tonterías. En Instagram, como me dicen Dai. Donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal. Y en Facebook, en diagonal, me dicen Dai. Donde se deciden todas las votaciones. Y ya está, terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos. Hasta la próxima.